Música Conociendo un poco más sobre Israel, nos trasladamos hacia la ciudad de Nazaret. Histórica y con alto grado de valor religioso, aquí se dice vivió la madre de Jesús. Su actividad comercial se basa en las artesanías. Conocimos una tienda que tiene mucha demanda entre los locales y turistas. Los dulces tienen un sabor peculiar. Sabores combinados con queso le dan un toque sin igual. Todo está producido aquí de productos naturales, sin aditivos, y todo el mundo aquí viene y compra, a todos les gustan estas cosas. Su hija dio luz recién y ahora ella compra porque ahora ella puede comer estas cosas. Luego de unas horas por Nazaret, nos dirigimos hacia Galilea, una ciudad de entre montañas. Aquí conocimos la iglesia de Caná. La sorpresa fue encontrar a un salvadoreño en estas tierras y nos cuenta su experiencia. Bueno, hasta ahora únicamente hemos conocido lo que es el área de lo que es Jope y esas áreas de por ahí, y el mar de Galilea, y nos falta mucho más, nos falta ir a Jerusalén y conocer más del camino de nuestro Señor. El llamado a los salvadoreños. Así es. El llamado es para que se motiven y vengan a conocer un poco de lo que es Israel, que es algo maravilloso, algo bonito para visitar, y una experiencia fantástica. Que no se la cuenten, que vengan para acá mejor. Lastimosamente no pudimos captar con nuestro lente el interior de esta iglesia, ya que no teníamos el permiso para hacerlo. Pero cuentan que en su interior existen las tinajas con las que Jesús realizó el milagro del vino. Y aquí precisamente en esta iglesia, la iglesia católica presume que nuestro Señor Jesucristo realizó su primer milagro, convertir el agua en vino. En Galilea, en Israel, Edgardo Portillo, Noticiero Hechos.